Estas son las reglas básicas que deberías de conocer. Nunca debes sujetar o agarrar. Evita o aparta cualquier tipo de objeto peligroso. Debes estar al lado de tu compañero siempre. Eso sí, evitando las aglomeraciones. Y lo más importante, mantén la calma en todo momento. Estas son las reglas a seguir ante una crisis epiléptica. Pero tranquilo, que la crisis pasará rápido y seguirán disfrutando la vida igual que lo haces tú. ¡Suscríbete al canal!